¿Qué es la salud de los niños? El problema que se planteó el viernes pasado al presidente López Obrador en su conferencia matutina y él opreció que también contra ese cártel comenzará a operar la justicia con cero corrupción y con cero impunidad en protección de los infantes y los púberes que siguen comiendo chatarra donde impera este cártel y le pido también que sea insaciable la aplicación de la ley y de la justicia. López Obrador López Obrador